7 de la mañana con 45 minutos, teremos más repercusiones sobre la decisión que adoptó ayer el Tribunal Constitucional. Vamos a escuchar y compartir con Vladimir Peña, el Secretario General de los Demócratas, cómo recibieron esta decisión del Tribunal Constitucional. Muy buenos días, Vladimir. Buen día, nano. Aunque parecieran no ser buenos por esta noticia que ha impactado a la sociedad cruceña y boliviana, pero tenemos que tomarlo con mucha responsabilidad, asumiendo lo que significa. Es un día de repudio, es un día de indignación ante esta situación que se ha dado en el país con el Tribunal Constitucional habilitando al presidente Evo Morales de forma ilegal, ilegítima. Fernando, todos hacíamos de alguna manera cálculos de que esto iba a suceder por cómo está la justicia en el país. Pero esto no debe desanimarnos y ese es nuestro primer mensaje a la ciudadanía ante el desánimo que puede haber por ahí, decirles que esta situación tenemos que superarlo porque hay una mayoría de bolivianos que quiere vivir en democracia, que quiere que sus derechos se respeten, que la decisión que toman en las urnas valga. Y por eso el próximo domingo tenemos una cita muy importante. Tenemos que ir a los colegios electorales, tenemos que ir a votar, tenemos que ir con eso que tiene la democracia, que es lo más importante. El voto va a hacerles sentir nuestros repudios, nuestros rechazos al movimiento, al socialismo, por esta manipulación arbitraria de la justicia, de que la justicia diga sí cuando Bolivia dijo no el 21 de febrero. Pero no vamos a hablar sobre el fallo, Fernando, es un fallo que sienta un precedente nefasto, que no tiene ningún argumento sólido, que se basa en la Convención de Derechos Americanos de una forma totalmente distorsionada y tantas otras cosas. A eso quería referirme. Es decir, Bolivia es signatario del pacto de Costa Rica. Al aceptar, digamos, este convenio, no solamente la parte que corresponde a los derechos humanos de un gobernante para seguir, sino que tiene que asumir todo lo que manda también ese convenio, y ese convenio habla de temas judiciales, temas laborales y todo lo demás. ¿Se puede impugnar esta decisión del tribunal ante esta instancia u otra instancia internacional? Mire, los derechos políticos, y esto hay que dejarlo bien claro para que la gente lo entienda, los derechos políticos que el pacto garantiza son derechos para los ciudadanos, no son derechos para quien está en el poder, son derechos al revés, que garantiza que los ciudadanos puedan ejercitar libremente las facultades que tienen en contra del poder, cuando esto lo quieres limitar. Y segundo, no hay ninguna norma que garantice el derecho a eternizarse en el poder, como lo ha dicho la sentencia del Tribunal Constitucional. Es un fallo arbitrario totalmente, que interpreta de forma errónea la convención, el pacto de San José de Costa Rica. Y sobre su pregunta, si es recurrible, por supuesto que sí, en el plano internacional, en el plano nacional, el Tribunal Constitucional, desgraciadamente, por cómo está la justicia hoy, es la máxima instancia de decisión en nuestro país. En Bolivia ya no se puede cambiar este fallo, a no ser que vengan otros magistrados y se animen a hacerlo, pero el tema de la justicia y la jurisdicción internacional queda abierto. Porque imagínese, no, hagamos un ejercicio, son muchísimos países los signatarios del Pacto de San José. Entonces quiere decir, si aplicamos el criterio del Tribunal Constitucional, todos los países tendrían que aprobar la reelección indefinida. Imagínese el daño, es una vergüenza internacional lo que está sucediendo con nuestro país. Pero yo quiero concentrar, nosotros vamos a seguir todas esas vías internacionales, pero además hay que hacerle conocer al mundo lo que ha hecho Evo Morales. Porque con esta decisión, el presidente del Estado, aquel presidente que nos ha dicho muchísimas veces que va a gobernar obedeciendo al pueblo, aquel presidente que nos dijo el 21 de febrero que iba a respetar la decisión de los ciudadanos, aquel presidente que nos dijo que quería saber el 21 de febrero si querían que se queden los bolivianos, si me quieren, no me quieren, hoy parece que al presidente le basta con que 5 o 6 magistrados lo quieran, y no es más, y se olvide de la voluntad popular. Por eso hay que hacer conocer la verdadera dimensión del gobierno de Evo Morales. Son tan sinvergüenza que han salido a festejar ayer, Fernando. Entonces estas cosas son inadmisibles en una democracia. Hoy Evo Morales ha perdido el respeto democrático del pueblo boliviano y se ha inscrito en los presidentes, como el de Venezuela, como el de Nicaragua, como el otro señor que ha venido el otro día de África, en estos presidentes que solamente llegaron al poder, tal vez siendo esperanza para buena parte de la población y que han utilizado las instituciones del Estado para quedarse en el poder a cualquier costo. Yo escuchaba a algunos asambleístas y parlamentarios del oficialismo decir, incluso en el anterior invitado, deberían estar contentos todos porque esta decisión habilita asambleístas, concejales, diputados, senadores y gobernadores también. El gobernador ya en su momento dijo que él no va en las próximas elecciones, aunque ya esta decisión del Tribunal Constitucional lo habilitaría. Mire, puede ser que hayan por ahí algunos contentos y puede ser que hayan de algunos otros partidos independientemente de lo más. Lo que yo le puedo hablar es por mi partido, por el Movimiento Demócrata Social, por nuestro líder, por Rubén. Yo estaba conversando anoche, hoy muy tempranito con él. Él está en la chiquitanía en este encuentro de gobernadores y alcaldes. En un momento más se va a dirigir a todo el país, Fernando, el gobernador Rubén Costa. Como líder del Movimiento Demócrata Social, pero yo le adelanto algo. Rubén Costa es un hombre de palabra. Es un hombre que respeta las leyes y que fundamentalmente cumple con su vocación, con su principio. Rubén Costa ha dicho en la campaña última que este era su último periodo, porque respeta las leyes, porque cree en la alternancia, porque cree que hay que dar espacio a que otros gobiernen Santa Cruz y también porque un político debe cumplir con la palabra empeñado. Evo Morales ha dicho muchísimas veces que iba a cumplir con lo que digan los ciudadanos el 21 de febrero. Y después, cuando los ciudadanos le han dicho no, se desdice y hoy borra esa decisión a través de un pseudo tribunal constitucional. Lo que yo le puedo afirmar acá, Fernando, es que el gobernador Rubén Costa no será candidato a gobernador el año 2020, y eso creo que es un gran ejemplo para la democracia. Y eso alienta a que líderes como Rubén puedan tener esta vocación democrática. Y no solamente eso, Rubén va a luchar para que esta decisión sea revertida y para que el país vuelva a un cauce democrático de respeto a la soberanía y a la voluntad popular. Gracias, Vladimir, por haber estado con estas repercusiones sobre la decisión del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias, Fernando. Y nuevamente decirle a la ciudadanía que el próximo domingo vamos a las urnas, hagamos sentir nuestro voto, votemos con el corazón y votemos con la cabeza pensando en el futuro del país. Gracias a Vladimir Peña, que es Secretario General de los Demócratas, con su punto de vista sobre la decisión del Tribunal. Nardi, por favor.